bienvenidos amigos frescos les habla aquí hoy estamos grabando otra parte más de DuckTales Remastered el juego del pato troll el tío rico vamos a continuar entonces en lo que habíamos quedado ahí está vamos a la computadora entonces y tenemos que ir a el Himalaya así tenemos que decir a buscar la corona perdida de Genghis Khan lo siento cabros buen pero tienen que hacerlo el sacrificio ahí del grupo se quedan con la cabra chica y ahí partimos entonces al Himalaya los partidos que juegan hockey puta pavaria no estudiamos weón es como el quinto weón que no estudiamos en todo el juego ahí como siempre trolleando el estudio de riesgo ah buena compadre por eso te pagan tan poco porque se te manden puras cagas si igual quédate acá weón no me metáis más que es más problema nosotros vamos para allá así que tranquilín nomás ah no se infiltró rosita y si nada más recuerdo si yo salto aquí con el bastón así es me quedo pegado en la nieve así que no hay que saltar en la nieve solo en enemigos y en terreno sólido diamante 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 cuidado con la cabra está todo mierda eso venga cabrita conejito no cuidado con la cabra cuidado con la cabra ahí tení en toda la cara algo por acá eso me rajé y esta cuerda ¿para dónde me guía? que esto es la weá cuerda azulante weón cuerda que viene desde el cielo cuerda misteriosa aquí aquí queda acá más diamantes au 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 conejín venga para acá un heladito un diamante algo por acá hay sido un diamante chico algo por acá nada mucho buena esto se la cae pasó cagando jaja aquí algo por acá nada diamante rojo por aquí por aquí una tortita y seguimos bajando diamantes chico algo por acá nada juego conejito eso ahí está la weá y nos hicieron que hablar de esa cosa ahí por acá camino cerrado buena esto se va por abajo uy qué buena lo bueno casi me lo salto aquí por acá hoy la weá pero se nota a kilómetros que había un paseo secreto y otro corazón más weón tanqueando como los dioses no me baja nadie ahora vamos por acá uy qué buen salto cuidado cuidado algo algo ahí uy con chilo madre me asusté pero weón qué onda el teclado weón salta ahí sí que realmente le cuesta sacar el bastón al weón mejor no paro de saltar nunca más weón me la juego me la juego me saque la guante su madre algo por aquí nada compadre conejín conejín algo por acá nada en toda la uy está ¿dónde están las piezas weón en el está abajo seguro se llega por el otro lado y hay uno que está más a la izquierda algo por acá ahí le pegamos oh oh pobre conejito le llegó en toda la cara era para la araña no más por acá tome compadre un pase hicimos que ver oh por aquí por aquí me está sacando la tucha no importa me la juego no tengo que llevar con el bastón oh castellonesa que se que se cagaran a la araña diamantito vamos por favor una torta un helado no más esto va como que no le tenca mucho no vamos por otro lado no con chitumadre bueno no solté el bastón vamos me la juego ahí sí ahora sí tranquilito nomás compadre oso aquí abajo me la juego vamos a hablar compadre eso eso hay pero habla como una gente hueón 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 forever ya compadre a trabajar venga venga pa'ca venga pa'ca ya rompa los hielitos hueón pero hueón ese no hueón eso rompiendo todo casi le pego hasta halcones hijo hueón ese hueón es malo malo de adentro hueón hueón casi no llevo aquí compadre espera ahí está acá 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 algo acá ahí sí me rompí en todo me falta un pico pues salta ahí sí algo miss 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 pero pégale hueón ya yo te ayudo eso no pero hueón mono de mierda me rompió el hielo no puede saltar hueón ya andate andate me hiciste enojar hueón algo más ahí estamos 934 miguel entonces de de oro conejín algo por acá eso no pero no hay que hay hueón pero hueón ahí está la segunda parte nos queda solamente una y está a la concha de su madre un millón diez mil nos tiramos entonces y aquí ¿dónde? a la derecha uuuh aquí perdí la vida uy 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 ¿qué pasa compadre? oye le buscáis ajo permiso vengo pasando no perdono le pegamos conejito ahí tiene un regalito parte del tío rico un regalito la baja toma la derecha y ahí me da como subo buen me la juego ah pero que que pro tome compadre uy esta araña con tres pinta de malvada tome compadre aquí para abajo tome compadre aquí para la derecha eso es un precipicio ¿no? no me fío de esa hueá no me parece es un lugar muy seguro ese el de la derecha así que vamos por acá no sé que podría haber encontrado algo ahí pero prefiero no arriesgarme ya he perdido una vía de forma estupia no quiero perder otra quiero llegar por lo menos con dos vías al jefe para la primera vida por lo menos tenerla para probar un poco como es el jefe y la segunda vida que me quede obviamente para patearle el trasero tome compadre no tengo apuro yo tortita que bien como vino de lujo esa torta otra M ahí está la tercera parte buena buena vamos entonces a donde Joe algo por acá nada uy cuida con esas huelletas que caen me la juego uy casi me me pega vengo por acá nada me rozó ese hay aquí volví donde el donde el otro compadre revisamos el mapa y vamos por la derecha o sea por la izquierda atrás mierda mira ese cofre mira ese cofre hueón todo golpe ese mono chico hueón destrozón me cago con un cofre hueón subimos entonces ahora por acá por acá eso el ladito buena buena huy buena huy quiero hacer esto debo debo muy compadre en todos los chicos conejín uy que rico 1.248 vamos como máquina oh que hueón se huyó vamos que bro bueno como no me pierdo nada excepto ese cofre de mierda que me hizo perder el cadro chico aquí está como está como raro ¿qué está ahí? algo de agarría obviamente que sí cabrita tome rompemos los gelitos un heladito estamos llenos vamos que no me pegan vamos que no me pegan más no me pegan más compadre colegín luego con la cabra y ¿qué más? ¿qué más? ¿algo más por acá? nada 1.390 y llegamos ya entonces donde el compadre Joe tiene el avión listo tanto romperlo ya se lo sabe a morir para repararlo a mierda te viaron te viaron compadre comadre mejor dicho y partimos entonces pues el guan pesado weón el guan está haciendo buena onda ni el otro gato weón lo trolea ese duro dorado todo Ah, está ahí, está ahí, viva compadre Como siempre ahí Cagándola Jefe? No, no es jefe, no le llega a ser de jefe Todo continuo, madre Que mierda No, no, no Uy, bueno Me botan, me cago Bombita Vamos a cagar a este pato de mierda Ahí te bomba Te devuelvo ¿Dónde está la bomba? Acá Tome compadre Ahí está En toda la cara El bombazo ese Chau compadre Chúpate esa El paso sombrío Uy Uy Traeando la cara Y ya está Traeando la cara Y ya está La cara Llega Y ya está Vos quedas acá, no voy Ya Nos juguimos entonces Cuidado la grita No se crucen mi camino Que yo no perdono Algo acá Eso Uy, fallé, fallé, fallé Diamantes, porfa Ahí sí Saltamos Algo por acá Uy, casi no llego, weón Casi no llego Me urgí Ahí está el jefe Se gasta el toque ¡Ah, mierda! Ya Qué mierda Este mono En toda la cara No 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 caché Cómo es la hueá Mirad, es como le digo Está, está en la etapa Donde vamos a probar Mirad, estoy haciendo como el pico está Paso justo Paso justo Ah, qué buena Fallando todo Así dudo pasarme el jefe Este es para la segunda Ahora En toda la cara Pero muévete Mierda Ya Le da a pegar a la hueá Le da a pegar a la hueá Uy, a la segunda A la segunda Ahí está Toma, compadre Corre Uy, me quedan dos corazones, weón Pero ya la agarramos en la mano, por lo menos Este A la primera Toma, compadre Conchito madre ¿Qué pasa hoy? No Uy, weón Uy, pero weón Cómo me pega esta hueá Corre Eso Me queda un corazón Hay que esquivar, esquivar, esquivar Ahí está Ya Toma, compadre Un pase Decaecita No, cuidado, cuidado Corre mierda Eso Va a botar entonces ahora las hueás Y Esquivamos 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 Salte, salte En toda la cara Esto Eso Lo pasamos a la primera Me quedaba un corazón Es una mujer Es una mujer Mira la cara, weón No, no, no Hora this monstruo tried to humble me Why I nearly catch the last check Oh I know O De buen padre ahora Ahora la sí y le pedí la La corona la corona buena y ahora se pone sentimental el pato de este weón y el yo weón no lees la gracia fase superada compadre nos quedan solamente una ahí está el recuento de oro que hemos sacado entonces 32 diamantes chicos 33 amarillo y 22 rojos y ahora un total de 2 millones 831 mil 200 continuar entonces 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 18 15 15 15 15 15 18 18 18 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 25 25 25 25 27 27 28 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 League of Reds Week, nos vemos, que estén muy bien.